En estos momentos van a ser trasladados ya, donde aquí en Santa Cruz Se llevó la policía también de Peguita Donde va a ser trasladado ya en estos momentos a la comisaría Peguita, donde la población de Tres Piedras ha capturado a un presunto ladrón El cual pues le habría robado a un menor de edad Recién lo van a enmarrocar, o sea, si algo pasaba en el interior del patrullero Ya saben, no se respeta el protocolo de seguridad de las piedras que han hecho este trabajo Si no, ahí está el sujeto, no sabemos si tiene que ver o no Se dice que sí se le habría encontrado una especie de valor como es el celular de un menor También con su señor padre, se ha personado aquí hasta la comisaría desde Tres Piedras Él es su menor hijo al cual le robaron Sí, sí, sí ¿No? ¿Después de qué tiempo llegó la policía? Era unos media hora, o sea Yo estaba regresando de racionar a mis animales Y ahí vi a un señor que estaba que se acerque Y le saludo yo diciendo que será una... Como respeto Ajá, como respeto Y viene y me queda arrancar el celular Y yo le dije, tranquilo le digo, pues sí, con mi mano Y le agarré a mi celular Acá, acá está, digo Me tumbó el suelo ¿Hasta tumbó el suelo todavía? ¿Lo ha grabado? ¿Ya? De ahí yo lo correté De ahí mis vecinos salieron y lo corretaron también ¿Ya? ¿Y lo agarraron? Sí ¿Al el celular lo arrojó, lo encontraron a él? Sí ¿Y después sí lo recuperó? Ahí lo tienes ¿Lo ha roto cuando lo ha arrojado? Sí, lo arrojó un poco Así lo lleva a romper Imagínese ¿Y después? Sí ¿Y después sí? Sí ¿Y después sí? ¿Y después sí?